Hola, 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 hola Enlace, Venevisión, Televisa, Univisión Hola, hola, vamos a hacer una entrevista bien chévere, me parece que entrate a Alejandro Bien fuerte Alejandro, Alejandro ¿A quién es el primer design? Sí, un momento Un laureano Ah, sí, ya voy, ya voy, dame un segundo Ay, es que... La escenografía, ¿no? Ah, ok. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Qué es el representante de Alea, señor Laureano? Bueno, perdón. ¿Cómo estás, brother? Un placer. Bienvenido. Este es tu espacio, Conversando con Alejandro Cuevas. Un programa muy famoso a nivel Latinoamérica e internacional. Y vas a ser muy feliz por estar en mi programa, ¿ok? Adelante, vamos. Ok, vamos a hacer la presentación, ¿viste por aquí, Laureano? Vamos, vamos, vale. Buenas noches, México. Buenas noches, Latinoamérica, Miami. Bienvenidos a este, su programa favorito. El único, Conversando con Alejandro Cuevas. Bueno, antes de arrancar este bello programa, los compadres de El Salvador, que nos ayudaron a hacer el programa de la semana pasada. Gracias, carnales. Y bueno, ahora estamos en un país bellísimo, tropical, con bellezas femeninas divinas. Esto es Venezuela, Caracas, la ciudad, y en esta empresa amiga de Televisa y Univision, Benevisión. Benevisión. Gracias. En un momento, estaremos con un gran actor. Por favor, no se muevan. Esto es Conversando con Alejandro Cuevas. Loco, ok. De ahí le decimos entonces creer al gran actor Laureano Olivares, que iba a grabar entonces el programa para todo México y los Estados Unidos. Bueno, Alejandro, estamos listos. Mira, bien redondito. Ya, güey, no me hagas. Redondito, redondito el programa. Pronta subida artística. Yo sé lo que tengo que hacer, brother. Saludos, Ligia. Tranquilito. Espero que siga con esa maleta igual. Bienvenidos. Estamos aquí, de vuelta, en este, su programa favorito, Conversando con Alejandro Cuevas. Y estamos con un gran actor. Caraqueño. Se destacó en la pantalla grande con presentaciones estelares, ¿no? Sicario. Sí. El don. Punto y raya. Garimpeiros. ¿Tú eres actor o trabajas como actor? Yo soy actor. ¿Profesional? Profesional, sí. O sea, en mis inicios comencé con Sicario, luego Buelepega e incursioné en el teatro. Claro, claro, pero ahí ya se va aclarando la cosa. En México es distinto. Ay, mamá. No solo somos profesionales, sino que lo hacemos por vocación, con pasión, con amor. Claro, yo siempre he dicho que yo no vivo de esto, yo vivo para esto. Muy bien, pero, o sea, el hecho de haber hecho cinco películas, pues, no, eso no quiere decir que tampoco seas actor, ¿no? O sea, por ejemplo, Al Pacino, Robert De Niro. He hecho trece. Ahorita este mes arranco la número catorce. Esas cinco que te informaron ahí fueron las cinco primeras, pero ya llevo un total de catorce. Claro, bueno, en México, este, es distinto, ¿no? Cualquier actor por lo menos tiene veinte películas. Bueno, ya llegaré, faltan seis, ¿no? Bueno, ahí la llevas. Ahí la llevo. Entonces llegarás a cualquier actor dentro de seis películas. Entonces ya de ahí pa'lante, de ahí pa'lante, bueno, ya vas a poder darte acá un caché más chido, ¿no? Porque de pronto te sientes así como que medio sadón. No, no, pero la idea, yo creo que la idea... Yo estoy con Schneider y... No sé qué, ¿no? No, digo, lo que pasa es que hay que ser humilde, ¿no? ¿No crees? Bueno, es lo que mayormente he tratado de hacer a lo largo de estos años. Así es. ¿Dónde estudiaste? Yo soy egresado de la Escuela de Artes Escénicas Juana Azujo, como actor, y luego estudié... Juana Azujo. Ah, Azujo. Azujo. Sujo. Sujo. Y luego estudié Dirección Teatral en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo. En la primera estudié tres. ¿Y en la universidad? Cinco. Bueno, muy preciso. Se han preparado muchos años de dedicación a todo lo que es la parte... La más preparada concebida. ...teórica, práctica, ¿no? La verdad es que conozco a muchos que son improvisados, ¿no? O sea, se creen actores, son poco serios. O sea, abres esa puerta, abres esa puerta y afuera hay un poco de payasos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Rusia los payasos estudian la universidad, ¿no? Como tú, se gradúan de payasos, de maromeros, de cirqueros, de ciclistas, de toda vaina. Aquí abres esa puerta y entra un payaso. Y abres aquella y entra otro payaso. ¿Pero un payaso graduado de Rusia o un payaso...? No, un payaso, un clon, de los de acá. O sea, esos... Ese tipo de gente que de pronto tiene 13 películas y se creen actores. ¡Dios! O sea, que yo, al yo tener 13 películas, no soy actor todavía. Todavía falta. No, no, nada personal. O sea, no, claro, por supuesto, por algo estás aquí. Claro, no, gracias. Una confidencia, por algo estás aquí. Nosotros invitamos puras personas famosas, de talla. ¿Quién te asesora en vestuario, en imagen? Bueno, este es el vestuario del personaje que yo interpreto ahorita en la novela. Ajá. Esto, o sea, estoy vestido... Ah, ok, ok. ¿Tú no te vistas así? No. Ay, porque ese vestuario está horroroso. Bueno, que si me vistiera así no creo que esté mal tampoco. Estás horrible, güey. ¡Dios! Checa. Es distinto en México, carnal. ¿Eh? Pero... El actor se asesora profesionalmente. No, o sea, está bien, güey, pero... ¿Y en México qué hace? En México son perfectos. Claro, ahí es el Hollywood de las telenovelas. ¿Y por qué no te vas a ir a México entonces y hacer el programa ya...? Viste en el clavo. Somos perfectos. Ajá. Gracias. No, porque si hablas... Disculpa que te diga esto, pero es que si hablas tanto de México yo creo que lo mejor es que te vaya. Paren la grabación, paren la grabación. Ajá, ay, Dios mío, ay. Carma tremendo. Mira, este es mi programa, güey. O sea, no, no puede venir. Yo sé, pero... ¿Por qué no le pregunta más sobre su vida artística? Cállate, güey. Cállate, no le voy a preguntar ni madres a este güey así. ¿Eh? Trece películas y ya me viene. Me viene a decir que... Que los presentadores son... No sé qué chingaderas, güey. O sea, no, 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 no. Oye, pero tú no estás criticando a los actores también. No, 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 no. O sea... Pero vamos a seguir... Pero es que tú estás... Tú estás criticando a los actores aquí. Tú estás diciendo que en Venezuela, que en Venezuela, que en México. Anda, vete a México y haz tu programa en México. Bájame el tonito, brother. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que estás jugando Carlito conmigo? ¡Ay, te vas a matar! ¡Qué locura! ¿No crees que vas a matar? ¡Qué locura! Tranquilo, Ale, qué locura. Vete, vete. Mira, qué locura, mira, qué locura, qué locura. ¡Qué locura, papá! Tranquilo, vamos a ver. ¡Qué locura, qué locura, Ale! ¡Esa sea una locura! ¡Qué locura, qué locura! Tranquilo. Soy un profesional igual que tú, yo te respeto. De verdad, es una... ¡Ahí, te me lo hago! ¡Laureanito, Dios! ¿Qué madraza me pusiste, güey? Don América. ¡Un mancha! ¿Qué pasó este, güey? Eso va a que a lo... ¡Pero para la poca! Lo que pasa es que... Es mi programa y yo no les puedo pegar a ellos. No, no, es tremendo. ¡Rolo en rumba! Laureano... Laureano Brizuela estuvo con nosotros. Laureano Oliva. ¡Bienvenido, carnal!